Hola que tal mi gente, feliz martes, bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América, amanecimos con cielos parcialmente nublados, un día precioso, índice UV de 8, nivel de polonia alergia sigue moderado, visibilidad de 10 millas, calidad de aire buena, así que si van a hacer cualquier actividad afuera disfruten. Por ahora 75 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 61 con muy poca probabilidad de precipitaciones, 82 para nuestros amigos en el área Jardín con mínimas de 62, 77 para Nueva York con mínimas de 64. Tenemos una humedad relativa de 61% en horas del día, viento soplando muy débiles desde el este y dirección sur este de 7 millas por hora. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 8 y 23 con cielos parcialmente nublados, humedad relativa de 79%, vientos que se mantienen esta vez desde el este, dirección sur este de 7 millas por hora. Recuerden que la puesta de la luna será a las 6 y 44 pm, disfrutaremos de luna creciente y no olviden seguirnos en Instagram, YouTube, Facebook y en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del Tiempo de Canal América.